hola y bienvenidos a este evento estamos aquí en aragami continuando donde lo dejamos directamente directamente en el capítulo 3 el repicar del pasado salía en nuestro caso con se dice que está aquí después quedan 5 eran tantos vale espera esto ya me lo habían dicho un momento porque me suena lo del nombre Kurosu ¿verdad? capítulo 3 yo creo que ya lo hemos hecho ¿verdad? ah vale capítulo 4 el bosque sombrío hombre aquí me faltarán pergaminos vale 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 pues si que lo hemos hecho vale vale capítulo 4 el bosque sombrío vale vale es que como en el último repetí un exito sombríoza que el cuerpo de la vida se descaece inmediatamente eso mola uy a ver Kuros uuuh cuidadito eh cuidadito flechas de luz también claro me está todo como por allá vale a ver let's let's shadow this hay luz allá aquí estoy a salvo ah nombre de luz vale puedo venirme aquí ah 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 vale vale va a seguir muy despacito uy 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 estoy completamente oscurecido claro pero eso esto es que está en la puta luz tío sin matar es difícil puedo quedarme así y esperar a que cruce vale vale me dispara una luz cuenta que me ha uy cuenta que me ha visto no debería no arriba puedo subir creo que no no se puede hacer un momento ehm si esto estoy pensando en esto si que solo que solo tendrás que dar un golpecito te lo han visto en serio ojo tío claro eh vale vamos a reiniciar el capítulo vale podemos hacerlo mucho mejor es que no no quiero que me vea ese claro pero ese me está viendo ese está viendo si o si me puedo reventar aquello pero luego me habrá que pasar por detrás de este que es el problema a ver si no me ve alright un ciervo oh se fue el ciervo cervatillo vale vale ya hemos visto puertas de luz supongo que esto significa punto de control no fastidies ah vale hay que estar muy atentos vale vale hay uno de los sellos y una barbaridad de mira y el más cercano es aquel uff que me gustaría matarte desde arriba pero no voy a poder vale 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 lo de los alqueros va a ser una putada tío y este no sé no sé qué patrón tiene como era wait si esto esto vale esto anuncia cualquier no vale esto está bien dijimos que usaremos defensivas muete instantáneamente o somber ray button pongo un salto o somber o somber pongo un asesinato no pero dónde está el de yo quería el silbidito no sé no sé cuál es el silbidito visibilidad temporal como he soñado que estaría enemigos cercanos esto de enemigos cercanos es el precio vamos a poner mal pulsar E para que datos sencillos hombre que ahora tiene irisible durante unos segundos alright vale esto está muy bien también podemos marcar todos los enemigos vale cuidado vale orbe de luz y pergamino y este man en serio no puedo viajar ahí porque hay luz uff vale cuidado se mueven o 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 Yo no lo puedo marcar No me está viendo Ah, me he visto Si, o sea, creo que es una puta Porque no se mueven No se quedan quietos Este man Ahora, Andes estaba aquí parado Aquí se vuelve loco Parece que aquí se vuelve loco, eh Es que me va a ver Vale, hay que jugar mucho con lo de hacerse invisible Yo creo que es nuestra mejor baza O si por ahí No, esto solo me jode 32 metros Está arriba Uf A ver si se pira este y este se pira Puedo intentar subir arriba All right Venga, man Que no te vas ni a dar cuenta Uf, cuidado Uf No se ha ido de cuenta No Me tengo que ir Hostia, me va a ver Un momento Me había pillado Es con la E, ¿no? No funciona, eh Me va a ver este, tío Tiene que ser en la sombra Voy por aquí Ay, no Que te ahogabas En el agua te ahogabas, tío Jo, que mal No sé dónde está la barrera de luz Es parte del problema Ah, mira, está ahí arriba No lo había visto Aquí es la barrera de luz Vale, pero bueno Hemos hecho una buena Un buen acercamiento No se hace invisible, eh O sea, un momento A ver Pulsar E Para el carter de esencia de sombra Y volverte invisible Durante unos segundos Me va a ser pisado De la esencia de sombra Se agote No funciona esto, eh Estoy... Me han timado Será que no es la E? No creas que hay tantos E Ah, espera Seleccionar poder Q Ah No puedo cancelarlo Este dura un huevo Vale Ay, me sé que hay pintado En el Vas a repetir la misma jugada Ah Ah No jodido Es que no la puedes cancelar Ah Punto de control 18 metros Esto está aquí ya Moniquita Esto es tuyo Anda Lore Yo creo que Dore es el que mató A sus padres Shirokitsu Me vieron un silbato Pero se me ha olvidado Cómo se hacía el silbato Porque se veía tantos hombres Es verdad Oh Anda Anda He viajado a todo el lugar Tiene que todo Para viajar No hace nada la muñeca, ¿no? Hostia Hostia, me da dos Nuestro señor CK Tiene muy Super Tiene Paca Es que Este es el tratamiento Como un señor Pestán de niños Cercanos Es que no No quiero Porque esto Los va a alertar Esto tiene que molar Salto Sombra Con asesinato Me pide Esto solo Para pilarme Esto Desaparece Sombra Equipada Bien No te voy a Mientras que Este activo Es que eso está bien Vamos a esperar A tener un poco más Uy Espera No podía saltar No me acordaba No te voy a Esto está por allá Esto da igual Porque no No sé No tengo técnicas Que eso se puedan gastar Una vez No hay como ningún motivo Para ir por aquí A la izquierda ¿Verdad? Pues Fearful Derecha Como que hay bastante luz Por aquí Me había olvidado Que podía hacer esto Pero consume sombra Que flipas Es que ahí no hay nada Un arquero ahí arriba Pírate Gracias Punto de control Joder Vale Vale Uh Necesito sombras No puedo subir ahí Realmente aquí dentro Hay algo Oh Cuidado No No se puede entrar Salvo que me suba aquí Salvo que me suba aquí Muy loco Ojo Uy No creo Llega de otra manera Cuidado Con ese Cuidado que me toca No puedo pasar No puedo pasar por aquí En serio Ahí sí Ajá Pero aquí va a haber un man O algo Ah Ah Oh, oh, oh Debería haberlo marcado No tengo un recorrido Muy largo Pues si acaso me he hecho invisible Uh Ah, se puede también por abajo Sí, este es otro Este es otro camino Vamos a ir por ahí luego Supongo que aquí habrá alguien No hay Allá arriba Y a 54 metros Allá está el El este Vamos a ir por Por abajo Uy, un momento Perdón Ahí está Tío Cosa se hace la música Tío Estos niveles de audio No están bien Qué guay este caminito secreto Uh Oh, shit Estamos fácilmente En el peor lugar ¿Eh? ¿Puedo ir por aquí? Es que no parece que esto sea una plataforma O sí Sí, sí Vale Hay un arquero allí Eso le hay un templete No hace falta entrar ahí Vamos a ir directamente hacia allá Y Y El otro está El otro me ha alejado de lo otro Vale Cuidado que el agua Somos alérgicos al agua ¡Uy! Madre mía No había visto El arquero oeste No se me ha dado cuenta No se me ha dado ni cuenta Está ahí arriba ya Supongo que habrá que subir ¿No? Porque no No creo que por aquí pueda Subir Me acaba de quedar el agua No creo que por aquí pueda subir O sí A lo mejor hay un punto Concreto Pero tiene pinta No me ha visto aquel, ¿no? Yo creo que va a ver Tirar que de invisible Es que está aquí arriba Ah, ¿ahí? No, esto es abajo Creo que justo desde abajo No voy a poder Ah, pero ahí sí Ahí había un puntito Ay, me ha visto 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 Ay, qué mal Me ha visto Me va a contar Como que me ha visto Vale, me ha hecho Un punto de control aquí ¿Me puedo apagar esto? Es que va a haber Que pasa detrás De los arqueros Yo creo que no No hay salida posible A no ser Espera A lo mejor de aquí arriba Muy lejos No, no creo que de aquí Llega ya No, demasiado lejos Igualmente Tienes que pillar aquí Yo, o sea que Vale Vale All right. Ah, a mí es verdad. Solo tengo dos usos. No había visto el símbolo ese. Vale. Entonces, hay que subir arriba. Podemos pasar detrás de los arqueros y hacernos invisible con el último. Pues supongo que no habrá otra manera de... Vamos a hacer... No tendríamos que dejar este activo. Es que todo esto... Me subiría esto solo para luego subirme esto. Mejor índice de ocupación es ención de sombra. Vamos a poner este. Que al final cague es lo que más voy a usar. Vale. Claro, el problema es... Ah, vale. Que este tío se mueve. Puede ser que apunte desde aquí. O se va hasta el fondo. Ah, mierda. Pero cagué. No puedo... No puedo hacerme TP allá. Porque está la... Porque está la... Porque estamos en una zona de luz. No me veas, 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 no me visto. Uh. Un poco te he puesto. No va a denotizar. Yo creo que ya, ¿no? No me van a perseguir ahora. Toma, una S. No me han visto. ¡Vamos! Jamás detectado ningún enemigo eliminado. Toma. Jugador visto. Ah, me han visto una vez. Bueno, pero es poquito. Toma, 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 toma. Eso quería yo. Ha sido perfecto, ha sido perfecto. No sé, en algún momento me había visto uno. ¡Hostia! Uy, le da la E sin querer. Bueno, pues ya hemos perdido un uso de esto. ¿Esa bola de luz? ¡Uy! ¡Uy! Hemos encontrado un punto concreto donde la Matrix se muere. Y es porque la cámara se mete dentro de la piedra. ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Qué curioso! ¡Ja! ¡Jolín! Es como... A ver. Si fuera un punto concreto, vale. Pero es como bastante fácil reproducirlo, ¿no? No es una mierda. Bueno, a ver. No te pillamos pelas a los moh. Ah, pero no hay que romper esto. Bueno, no es obligatorio, al menos. Sí, pero aquí voy a comer... Voy a comer mierda, ¿no? O sea, jolín. Mira la de gente que hay, tío. Ah, rompiendo ahí se abrirá ahí, ¿verdad? Rompiendo aquella se deshará esta. ¿Puede ser? Tiene toda la pinta. A ver, es cuando este tío se gire. Puedo subir ahí arriba. ¡Uf! Mira la flechita. ¡Qué juguetona! A ver, esto se va a ver también. ¡Señor! ¡Me está! Ah, vale, pero... Ah, vale, pero se va aquí. Tiene una... Es una triple. Si este tío está en... Oh, uy, un momento. Ay, jolín. Perdón. Vale, sí. Pues él también tiene triple... Ah, se queda aquí. ¿En serio? Hace dos y una. Hace dos aquí en el centro. Qué mala... Jolín, qué mala combinación. ¡Date, hombre! Venga, ahora. Ni siquiera, o sea, daba igual. Porque solo he cruzado. Bueno, hay una gran cantidad de gente. ¿No había un pergamino aquí? Ah, ahí. Hostia. Una puta barbaridad de gente. ¿Me puedo ver detrás de la caja? Sí. Apurar mucho, pero... Apurar. Apurar. Si este no se gira... Sí que se va a girar. Ah, no se va. Vale. No me dejo nada atrás, ¿no? Ah. ¿Y esto? Vale, o sea, una vez entres en la pagoda ya está. Vale, barrera de luz. Ahí está la barrera. Por arriba suele ser bastante fácil... Joder, está lleno de barreras. Capítulo 5, el gran lago. Empieza aquí, o me lo dicen aquí, ¿por qué? Hay un cuchillo ahí arriba. Sí, es un cuchillo. Ah, es el talismán. Lo han puesto sobre el torillo del lago. Es un buen sitio. Hay que reconocerlo. Tendremos que hacer un pequeño rodeo. Vamos. Espera un momento, Yamiko. No estaba leyendo esto, ¿no? ¿Por qué lo leo ahora? Estaba pensando que puedes hacer cuando te rescate. Cuando me dejas en pedazos, me desea liberada. Estoy a subgeneral de momento. Puedes estar seguro. Sus bárbaros no son tan listos. No hay tan líneas que les diga constantemente qué hacer. El señor general Caijo, las tornas se generan a nuestro favor. Quiero decir, ¿qué pasará conmigo? Eso tiene que ser. Estaba diciendo, ¿verdad? Lo que interesa es saber qué pasará con él. Me invocaste para rescatar a ti de tu gente. ¿Pero qué pasa una vez haya acabado la tarea? ¿Desapareces sin más? No te ofendas, pero no lo había pensado. Los textos antiguos que leí no mencionan el destino de los Aragami. Estaba a amanecer. Se puede suponer su fin. No te preocupes. Las leyendas dicen que nada mal vaya a pasar. Voy a pensar en algo. Al fin y al cabo fue yo quien te invocó, ¿cierto? Todo sale de ambiente, lo prometo. Te necesito concentrar a Aragami. El destino de mi gente depende de ello. Dios. Vas a desaparecer, literal. ¿No puedo subir aquí arriba? Así. All right. Hostia, pues esto es un lío, ¿eh? ¿Este man tiene uno detrás? No sé hasta qué punto podemos avanzar. ¡Uy! ¿Puedo ponernos algo más? Solo una. Usted deja de transportarte a muchos sitios aquí, ¿eh? A ver que se vaya a este. Vale. Entonces. Madre mía. Pero ahí no hay nada, ¿no? Hay uno allá. Hay que hacer todo ese camino. Yo creo que no, ¿no? Esta va a ser jodida. Aquí voy a... No puedes ir directo. O sea, aquí no se gira. Como está a punto de hacer. Oh, shit. ¡Ah! Vaya. Ah, mira. Pero es lo típico de que una vez pillas la... El pergamino ya lo tienes para siempre. Eso está muy bien. Supongo que generas un poco lo mismo que pierdes. O sea, que no... No sirve. No sé si puedo salir por aquí. Y me dejo de rollos. No creo, ¿verdad? No creo, ¿verdad? No, porque no puedo pintar ahí. Vale. Está todo pensado, ¿eh? Hop. Hop. Hopiti hop. Hopiti hopiti hop. Un pergamino Punto de control Eso es una victoria Va a haber que bajar, supongo Sí, habrá que meterse aquí dentro ¡Ah! Pero me va a oír, ¿no? Reventar esto Ah, pues no Ha llegado la hora No existo Qué guay las armas estas Estoy dentro ¿Cómo entro? ¡Ah! No, no ¿Hay entrada por aquí? No padre ¿Cómo se entra? Hay una puerta Pero está bastante Cerrada, ¿no? ¿O se puede abrir? Se entraba por arriba Por arriba no hay nada Una puerta aquí Pero no sé si esto No sé si esto se abre No Ah Ah, pues no Esto es solo para venir aquí Puede ser que haya otro igual Más adelante Tiene que haber una manera De entrar ahí ¿Eh? ¿Maybe? No 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 porque No No sé Para nada Desde fuera Se me ocurre Pero No sé Un poco apurado Desde debajo del agua No puede ser No me quiero ir Sin ella Leñe Esto es salir Porque este tío Era el que no se movía Pero es que no hay No hay nada más O sea Solo está la puerta esta Realmente algo Me estoy dejando Pero no sé el qué Un momento Aragami Chapter 5 Al Talismans Vamos a verlo No será tan complicado Ya verás que no A ver Aragami Chapter 5 Al Eh Collectibles Por ejemplo El Gran Lago Todos los coleccionables No has dividido el vídeo Por zonas Ah pues sí Hidden Scrolls Vale Es el 3 ¿Cómo lo ha cogido? A ver Ah Sí que es desde fuera Hay un tronco Claro ¿Cómo no pensé? Uy Vaya Pues fíjate Por la tontería Me va a ver A Duya me va a ver Ah Por ahí hay un tronco Voy 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 Flop Oh Creo que eso contará Como que me ha visto Me quitará 50 puntos Pírate No tengo que hacer ruido con eso Sí pues no lo había visto Pero sí Era este Es este tronco What Ah vale Que hace sombra All right. Oh! ¡Ay, qué cagada! Hay que marcarlos a todos, ¿eh? No te la pueden liar. No sé si les puedo hacer el lío o no. Sí, sí que puedo. Ah, no. Podía, pero no. Ahora. Espera que se pira aquel. No se mata. Se ignora. Es más doliente al final del día. Bueno, ya no hay que hacer esto. Simplemente es que esta es la mejor manera de venir por aquí. Ah, bueno. Y claro, hay que apagar esto. No me acordaba. ¿Dónde está este? Es que no me la vuelva a liar. ¿Qué es lo que está ahí? Vale. Eh, mira. Un flipity-flop de estos. No hay que hacer esto. No hay motivo por el cual ir por ahí, ¿verdad? No hay motivo por el cual ir por ahí, ¿verdad? Pero bueno. No hay que hacer esto. No hay que hacer eso. No hay que hacer eso. Bueno. No hay que hacer eso. Cuidado que aquel me ve ¿Es en la oscuridad? Sí Hoy no En serio Vale No, capítulo no Hoy que cagada Inicio el capítulo entero Oh, Dios mío Soy tontísimo Dios mío Vale Pausa y ahora continúo Apañado Ya estoy en el mismo sitio Me ha costado literal 6 minutos Llegar hasta aquí O sea, de poquito me refiero Que 6 es muy poquito Me puedo esconder en el árbol Creo A ver Sí, aquí Más o menos Hay un poco de sombra Podemos pillar para el arquero No os vuelvo a ver Vale, esto Es que esto es peligroso Por aquí Este man Este man va de lado a lado Uf Me acabo de crujir el esternón Que flipas Vale Vale, ya está Esto ha sido el fallo ¿Hay que bajar por ahí? Parece que sí Uy No me veas No me veas Vale Un señor ahí Los para mí no se quedan Están por allá Los dos Ah, 17 metros Esto está aquí al lado Esto está literalmente Allá al lado Este tío no me gusta He dado la vuelta ¿Verdad? Sí Sí, padre Yo estaba Yo estaba aquí arriba Vale, no hemos hecho nada Ah, he vuelto a activar La invisibilidad No Me he equivocado ¿Dónde está la barrera de luz? Cuatro metros Pero cuatro metros ¿Dónde? Desde aquí no es ¿Verdad? Eso es como otra manera De llegar aquí Me estoy volviendo loco Ah, bueno Espera Pero aquí no hay nada ¿No? Solo hay guardias Esto lo mismo es para Lo de asesinarlos a todos ¿No? Porque aquí hay como varios guardias Ah, ¿será ahí? Ahí está Bien montada Vale No me está viendo nadie Supongo que será la salida Y ya, ¿no? Vamos a ir por aquí Hay un pergamino Ahí a 30 Que debe estar ahí Anda Está ahí arriba, sí Pero me deja subir aquí Ahí sí Cinco puntos Vea Vamos a sumirnos algo ¿No? Esto está bien Pusa ya para amostrar Todos los señores Te quedé Durante un rato Se me va a dar En visita De superfídeos opacas Pega la marca Aragami Para amostrar A todos los enemigos Bueno, yo que sé Esto que es Haciendo así ¿Es manteniendo? ¿O qué? No veo ningún enemigo Ahí no me queda el poder Qué bien Hombre, eso es X veces cada poder Y no X veces Todos los poderes Vale, solo queda Un Pergamino, ¿no? Sí Es el de allá Y está en dirección En la salida Así que Ven No te gires Está ahí al lado De la salida No me gusta Porque os estáis Haciendo Regalo Entre vosotros Esto va a venir Por aquí Ahora No se me oye Mientras tengo esto O sea que puedo correr Que eso es muy buena, ¿eh? Que no se te oiga Durante esto Porque puedes correr Y no se van a No se van a coscar Creo que no hay arqueros Apuntando al barco, ¿no? En ningún momento No sé si por ahí Si en algún momento Los dos La movida esta es un poco Solo por ya Por Porque no lo necesito Para nada Creo que tengo Todas las habilidades Que voy a usar Pero me apetece Pillarlos todos Espera Uy Uy, que me caigo No está la salida Por donde venimos 190 metros Hay que dar la vuelta entera Vale Cuanto más grande sea el arco Y menos tenemos que pasar por ahí en medio Oh Pero hay una barrera de luz Está ahí dentro Hostia No me quedan invisibilidades ¿Verdad? Ah, sí que me quedan Sí Sí, porque hemos recargado Había un santuario Estoy pensando Si pensamos Si lo necesito Si quiera Sí, ¿verdad? Si no, no voy a poder Transportarme Uf, que me van a ver Lo he desbloqueado Crea 100 sombras Píntalo de negro Se llama Vale Oh, fuck No se puede, eh Sin que No se puede Sin que ese hombre Se dé cuenta Y se Y se gire Y no me da Para teletransportarme Tan rápido O sea que Yo creo que vamos a pasar ¿Vamos a pasar de ese tío? Potencialmente sí Pero va a ser más peligroso Es que no puedo No, no desde aquí ¿Sabes? No, no, no Hay que hacerlo Porque no llego A pintar sombra Allá Y cruzar allá Ah, maybe All right Sí Así Punto de control Además Claro Esto está muy bien Para matar a este tío Pero si no lo quieres matar Los espirran El espirran De este juego Que es una pasada De plum 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 Ay, no se mueve este Es que cagada El tampoco, ¿verdad? Me he quedado invisible Sí, podría ir corriendo Ya está Oh, oh Vale, cuidado con este Llevo ya una hora y pico Ahora Enseguida cortamos Oh, hostia Vale, tenemos punto de control aquí Hostia Este tío Se gira rápido Ahí me va de aquel Ya está No hace falta más De hecho De hecho Debería ser capaz de Ajá Esa es la salida Sí Ese es el principio Es que en este intento No he roto aquel Porque no hacía falta Esta es la pagoda ya No me deja subir Ay, me mato Vale No pasa nada No pasa nada No sirve de nada No sirve de nada Ah, bueno Los ves así Ay, no se puede subir De hecho, mira Hay uno mirando Hacia acá Hay uno mirando justo Hacia acá En plan Justo, justo Pues no me quedan invisibilidades Así que habrá que higiénaselas Ya está Vale Ahí De salida será Ahí Por aquí es por donde salimos Este es el capítulo 2 ¿No? No he jugado mucho más Está divertido Me lo pasaré Me lo haré rapidito Porque tampoco Creo que no es muy largo Vale, problema No he hecho esto Entonces esta parte Ahora es más difícil Porque no he roto aquello Y no me quedan Invisibilidades Creo que no debería estar aquí Creo que no debería estar aquí No jodas Vale Ah Claro, pero ahí está Luz esta Aquí por ahí Hostia, me va a ver Jesus Ah Vamos a Invisibilidades Punto de control No sé si esas miraditas Cuentan como Perdería de puntos Pero ya me estaban Haciendo muchas Aquí por ahí en medio Aquí por el Buah Tendría que haber roto Es que claro Tendría que haber roto El este al principio No lo rompí Para no hacer ruido Y ahora Y ahora esto es más complicado Porque hay una luz Que flipas Vaya No me quedan invisibilidades Que también es buena esa Puedo ir a través de la luz Hostia En la luz ¿Qué pasa? En esa luz Es que no puedo Ni siquiera No puedo ir al otro lado ¿No? Ni pintar Ah Vale Es un muro Se puede Se puede que lo he hecho No lo voy a romper Porque si lo rompo Me voy a Voy a alertarle Ya está Ahora es ahí Y se sube Es inmediato Uy espera Espera ¿Dónde vas? ¿Por qué tú hacías esto? Tan raro Vámonos Una trampa o algo A ver aquí Chungo Uh Memories ¿Es ella? ¿Es ella? No Ah vale De cuando viviste Exacto Exacto De cuando viviste De cuando viviste No 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 Quiero un último Taisman para encontrar antes de entrar a la ciudad Venga, dame una S Lo he hecho genial, dame una S Vamos Aquí sale cero Aquí sí que no me han visto No interrumpidos Sí, a él te ha exigido total Y sin reaparecer porque reinicio Vamos, qué bueno No sé cuántos capítulos hay Pero bueno, los que sean Es fácil, es fácil A ver, es fácil hongo En referencia a otros Este debería repetirlo Para hacerlo perfecto Pero en referencia a otros que he hecho Está bien, es fácil honguete No debe haber más simplemente por los estos Supongo que mausoleo y luego ya la ciudad Pero bueno, ya seguiremos Un saludo a todos y hasta la próxima Adiós